Las horas he esperado tuya hablando ausente Con tu voz arrepentida en el contestado Cuántas palabras calladas cuando entre tus labios Los míos regalaron besos sin contemplación Cuántas tardes nos comíamos a besos, cuántas Tantas como días hace que te fuiste amor No hay que mirar atrás, pues estoy luchando Yo sin ti no sé cómo tenerme Con el alma en pie, sin ti me cuento respirar Sé muy bien que tú a mí no volverás Que sepas tú que como yo, ningún amor se entregará Yo sin ti no sé cómo tener Ven, ven, con el alma en pie, sin ti me cuento respirar El tren pasa una vez Porque no volverás Porque sepas tú que como yo, ningún amor se entregará He saltado a la vez que a mí, no hay que eso siempre guardo Así herida con toda tu pasión Y de buenas a la vez Y de buenas a primeras hay que confiar Se va llevándose Se va llevándose los muebles de tu corazón No hay que mirándose los muebles de tu corazón No hay que mirar atrás, pues estoy luchando Yo sin ti no sé cómo tenerme Yo sin ti no sé cómo tenerme Con el alma en pie, sin ti me cuento respirar El tren pasa una vez Por ti no volverás Por ti no volverás Que sepas tú que como yo, ningún amor se entregará Y de buenas a las que son Fue, tu71 Fue, tu70 Fue, tu71 Fue Y de guay Fue Fue, tu72